Hola, hola chicas. Hoy les traigo un video de cómo me gusta enchinar mi cabello. Les voy a mostrar cómo me gusta peinarlo. Lo primero que hago es agarrar este spray de Not Your Mothers, que es un shampoo seco. Te quita el brillo del cabello y te lo refresca si no te lo lavas diario. A mí no me gusta lavarme el cabello diario. Lo lavo maybe dos a tres días. Siento que si lo lavo diario se reseca demasiado, así que uso un shampoo seco para mantenerlo fresco y limpio. Así que empieza primero con peinarte tu cabello y asegúrate que está bien peinado para que no te andes jalando el cabello luego. Y luego yo lo parto a la mitad, agarro mi spray, es como hairspray, y lo empiezo a echar parte por parte. Y puedes hacerlo sección por sección. Y tiene un como un... se siente como bien fresquecito. Y asegúrate que también de atrás lo... Ok, y vas a notar tus raíces un poquito blancas, pero es completamente normal. Es un shampoo seco. Lo puedes hacer también con baby powder, que sería polvo de bebé. Y ya después esperas como un minuto y como que quieres que toda la raíz agarre... Y quieres que toda tu raíz agarre el polvo. Así que vas a hacer esto con tus dedos. Oh my God, mami. I look crazy. Me miro loca. Wow, look at my hair. All right. So ya después que hiciste esto, vas a agarrar tu brocha. Y tu cabello se va a sentir bien suavecito después. Pero se va a mirar bien fresquecito. Y también como que te da volumen, que es lo que a mí me gusta. Porque mi cabello es bien flat. Que es bien lacio. Cuando lo tengo sin producto, como que se cae bien lacio sin volumen. Pero cuando le he hecho este spray, como que sí agarra un poquito de volumen. Así que, you guys, se los recomiendo. Ahora vamos a agarrar nuestra enchinadora. Yo uso esta de Foxy Bay. Y les tengo un descuento. Les voy a poner el link que yo uso, que ya tiene mi descuento. Y usar el código LILIBAY para agarrar 70% de descuento en su compra. También mandan afuera de los Estados Unidos. O si estás en otro país, ya sea México, donde sea. Puedes obtener tu enchinadora, laciadora o lo que compres con mi descuento. Así que, chicas, no desaprovechen. Están muy buenas. La mía ya tiene casi un año y honestamente me ha durado un buen. Y todavía me sirve. Así que vamos a empezar. La enchinadora viene con este menú aquí. Pueden mirar que dice OFF. Aquí está el botón de prenderlo, subirlo y bajarle para la temperatura. Así que vamos a aplastar el del medio para prenderla. Ok. Ya cambió. Eso quiere decir que ya está prendiendo. Y en lo que va subiendo de temperatura, van a mirar los números subir y subir y subir hasta que llegue a la temperatura. Este de esta viene con un guante para que no te quemes. Y también viene con, ay no recuerdo la verdad, ya hace tiempo que la agarré. Pero tienen sets donde puedes elegir otros tamaños. Y se calienta muy rápido. Tú tienes que tener cuidado. Y como dije, también el set viene con el guante por si no estás acostumbrada a usar este tipo de enchinadoras. Ok. So en lo que se está calentando mi enchinadora, yo voy a seccionar mi cabello. Yo, como les dije, a mí me gusta en el medio. So voy a partir mi cabello a la mitad. Oh my God, me siento bien rara con este cabello oscuro. Y vas a peinar el lado de tu cabello donde ya vas a enchinar. Y con una pinza voy a separar este cabello de este lado. Y a mí me gusta tomar secciones grandes para que sea más rápido. O sea, con la pinza voy a subir el pedazo de cabello que no voy a enchinar. Vamos a empezar por secciones. Súper fácil. Y van a ir bajando por sección cada vez que acabes. Y vas a ir tomando pedacitos. Y no sé si están notando, pero estoy haciendo una para el frente y una para atrás. Están un poquito cerrados los chinos, pero van a ver que cambian al final. Y vas a seguir por sección. No me toma mucho. Creo que lo único que toma es esperar que se caliente el cabello y luego soltar el chino y hacer el otro. Pero no siento así que me tomé demasiado tiempo. Y esta sería la última sección de cabello acá arribita. Joaquín. La última sección. Ok. El último pedacito que me sobra ya lo estoy enchinando, así que ya casi acabo. Ok, cuando acabo, instantáneamente la apago porque no me gusta tenerla prendida y de repente tocarla y me quemo. Anyways, cuando la apagas, automáticamente dice off y se empieza a enfriar, pero no tarda mucho. Alright, ahora que los chinos ya están, me gusta pasar mis dedos y jalarlos un poquito. Y ahora le estoy pasando el peine suavemente. Miren que bonito se mira. Besándome otra vez suavemente. Besame. Y ya está. Oh, miren. Miren que bonitos. Y ahí está. Ahí les quedó. Que bonitos. Ok, chicas. Es todo para este video. Les voy a dejar el discount code que tengo para ustedes en la descripción. Así que si quieren agarrar un descuento al comprar su enchinador, al laciador o lo que necesiten, no dejen de usar mi descuento para obtener 70% off en su compra. Así que recuerden, si necesitan algo nuevo para su cabello, usen el link down below. El link que va a estar ahí abajo. Bye, guys.